nos encontramos la casa hermandad de una gran hermandad porque es grande y del mi corazón y en este caso con su hermano mayor benito siempre me abre las puertas de tu casa y la verdad que esto este patrimonio que tenéis es un lujo un patrimonio de la hermandad un patrimonio de cádiz que tanto cuesta año tras año mantenerlo es difícil con esto bueno difícil es constancia más cerca de 80 años de historia entonces aquí este trabajo de todos los hermanos que empezaron allá en el año 39 cuando empezamos la hermandad yo solamente descontinúo llevo en la historia seis años de hermano mayor poco es sumado yo a esos 80 años esto el patrimonio gracias a dios de muchísimas personas de muchísimos hermanos de forma anónima porque siempre se ve la cara del hermano mayor pero los hermanos son muchos más yo está también muchos años trabajando se puede decir que en segundo plano como tesorero como secretario como vocal que estuve al principio de esta junta de gobierno y todos hemos aportado y entre todos tenemos este matrimonio yo le permito soy el responsable y la cara más visible de la hermandad pero esto gracias a dios es propiedad de todos los hermanos de la sentencia y de la ciudad de cádiz porque me ha comentado seis años ya como hermano mayor eso desgasta mucho bonito desgasta también un estado de secretario es de mayordomo que balance hace ahora mismo de esos seis años que tiene ya en tu espalda como hermano mayor bueno desgasta si uno quiere desgastarse vale yo soy una persona que estoy muy constante en el trabajo tal vez mi primera impresión una persona seria y demás pero yo me vuelco con con el trabajo y demás y el que se ofrece a ayudarme tiene mis puertas abiertas de por vida yo soy una persona que doy todo lo que tengo yo no me escondo nunca nada yo todo el que me ve eso como soy trabajador humilde siempre soy una persona humilde en dentro de la hermandad cogí esta responsabilidad siguiendo a miguelas empeñar ve del cual aprendí muchísimo al igual que de carlos noguera de alfonso caravaca que son los hermanos mayores que yo conocido en vida don gerónimo almagro era yo un chaval y poco pero también aprendería no seguramente de esa época y yo lo he hecho es seguir la línea de los que llevamos la sentencia en el corazón el escudo de la hermandad que llevarlo en el corazón y llevando del corazón todos los que logran se hace para bien no se hace para figurar ni para engrosar el cruje con un particular de cada uno cofrade yo siempre desde que yo trabajo siempre en segunda línea por circunstancias fui hermano mayor creo que lo estamos haciendo bien la junta de gobierno al igual que las demás porque si no este matrimonio aquí no estaría yo de 66 años solamente todas estas túnicas yo me la he encontrado nosotros las hayamos restaurado solamente lo demás todo el patrimonio del palio no empezó carlos noguera y esto es un trabajo de dedico de muchísimos años y que hay que pues continuar y que gracias a dios a ver si podemos conseguir que la virgen tenga su que lo que le falta un manto bordado en pocos tiempos en lo que no sea en proyecto porque no está en proyecto está en proyecto conseguir un local que estamos en ellos enviados y ahora que tengamos el local ya el siguiente gran proyecto de la hermandad tiene que ser una vez que terminemos que nos falta un juego de cirial de gestura un par de cosas ya creo que la junta de gobierno esta o la que venga tiene que plantearse ya los hermanos tengo que planteando que la virgen necesita su manto bordado que lo único que nos falta aquí felicitamos también a la hermandad de veraclub por ese proyecto también del palio y del mando de la soledad que yo también gran hermandad de lunes santo que trabaja también bastante bien cuando empezamos a hacer el bordado del paso de palio nuestro y estaba de hermano mayor nuestro siempre querido carlos no era y el primer escrito que hizo en el boletín hablo de un proyecto de ocho años y todo el mundo carlos por dios que no ocho años pues con ocho años conseguimos obtener este palio que tenemos hoy en día nos pareció que era muchísimo tiempo y el tiempo pasaba rápido gracias a dios pasamos rápido una hermandad que se ve en la calle lo hemos comentado ya varias veces en las entrevistas con él con esta hermandad de tanto hermano de vela que va acompañando a los titulares pero yo te pregunto ahora y no por sentencia en que estamos fallando a veces con los hermanos los preocupamos más en otros sectores y no cuidamos el hermano de fila yo lo que creo es que falta compromiso de los llamados hermanos porque si yo 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 no te veo el miércoles santo el martes santo el lunes santo o incluso el domingo dejamos yo tanto yo yo no te veo yo me enorgullezco que en los últimos años la hermandad no está en la quinta sección de la virgen del cristo perdón y la cual de la virgen porque llevamos guantes si no llevamos un guante veréis que son manos arrugadas manos con de ellas personas mayores personas mayores ya de 45 50 60 años que no es típico en cad y bueno en cadilla con 16 años la gente lo que saca la túnica lamentable de pasar a las personas el que no quiere se involucra con su hermandad él no quiere se ponerse la túnica pasan por hacha de que son pequeños una vez que te llegan a los 15 16 quieren sacó y todos los 18 quiero carga el que no me quiero meter la música mi cofradía mi cofradía pero mi cofradía está sola en la calle a mi cofradía hay que si yo tanto que yo 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 no yo me pongo un único un día al año que el único día debo de cumplir todo el año con todo lo que la hermandad haga con mis cultos y demás pero el miércoles santo o el lunes santo el domingo dejamos si tú eres hermano de la cofradía y tú quieres la cofradía tú tienes que estar en la calle con la cofradía yo no concibo un miércoles santo desde que yo era un niño que entre en esta hermandad que es mi única hermandad a la que yo soy hermano yo salió todos los miércoles santo he estado con mi cofradía de acá excepto uno que estuve fuera de cádiz por motivos laborales que estaba en mallorca excepto ese año yo siempre he estado con mi túnica hubo unos años que como todo el mundo lo que hemos planteado es la carga me gustaba cargar y cargar el quinto de la sentencia y he estado cargando durante 18 años pero al momento en que yo dejé de cargar el quinto de la sentencia yo volví a poner mi túnica y es lo que tenemos que hacer todos los hermanos que nos sentimos hermanos de la cofradía yo 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 no yo me pongo mi túnica me pongo mi antifa y acompañó mis titulares y yo creo que nosotros siempre hemos tenido un corte digno para cádiz tampoco llamó un cortejo para cádiz es demasiado es muy digno porque saca 400 hermanos en la calle es complicado el año pasado sacamos 347 hermanos con capirotes que es un número respetable para la ciudad de cádiz porque son cortejo poco tampoco somos una ciudad de muchísimos habitantes en comparación con otras esto es esto es una gloria pero hay que trabajar mucho pero ya no en la cofradía en la predisposición del hermano a querer ponerse la túnica porque si hermanos por mucho que tú los animes y demás si hermanos quiere ponerse la túnica no se la pone nosotros estamos intentando de convencer a muchos hermanos yo te digo que en la quinta sesión de la virgen los 30 hermanos que más de 35 de 40 a 45 años superando la gran mayoría entonces eso de verdad satisface y segundo bueno los hermanos cumplen con su hermandad el miércoles santo al igual que el gesto año pero sobre todo el miércoles santo que es el día de la hermandad desde que amanece el día que uno se asoma la ventana y dentro de una alegría no tuve sesión no vi ninguna nube y su que alegría que es mi día te duchas de poner otra chaqueta de mirada merced el tiempo vuela pero tú estás yo disfruto del día más grande del año para mí yo no sé será porque lo he vivido siempre y para mí el día que yo disfruto más en mi vida de verdad lo diga más un día más tranquilo porque ya está todo hecho no tiene nada de disfrutar del fiscal y ya como se dice no en ese caso bueno el que lleva la proyección hay que disfrutar las un año entero trabajando ese día es para disfrutarlo todo el mundo desde el hermano mayor al último hermano que salga no vale nada cinco minutos más tarde pues no pasa nada se llega antes mejor todavía que el paso va a regular no pasa nada el año que viene lo mismo que la banda toca bueno no recuerda los buenos amigos de joda y ahora están pasando un mal momento porque en el día de 4 compañeros y otra banda de música ante un accidente de servicio y han fallecido y desde cada día y me ha sentido psm donde él habrá una buena amistad con la banda de asunción de joda no está este año aquí porque las coordenadas nos han dado para que estén aquí ellos tenían sus ideas no tenemos las nuestras y creo que fue el momento de eran muchas horas 24 dedicados a la hermandad por completo teniendo que descansar un día para venir a cádiz yo creo que es demasiado sacrificio por una banda y apostemos apostado pues cambiar la banda con mucho dinero de toque en la línea que estaba llevando los últimos años también hemos cuando hemos cambiado de banda también hemos pensado en quitando un poco una mochila o un lastro como queramos decirle rosario de cádiz cuando dejamos de tocar y cuando de rosario dejó de irse y contratamos la canción de joda todo el mundo decía que era una copia yo nunca pensé eso ni se contrató por copia a rosario contratamos una banda que queremos tener la calidad para tocar detrás del seño y entonces pues siempre hay que cambiar un poco la y hemos decidido cambiar radicalmente y hemos apostado por el nazareno de la banda nazareno de huelva ellos tocan yo no sabría explicar que yo no soy música del estilo que tiene un poco más de los más clásicos se puede decir estilo cigarrera francesa de triana no lo sé no sabría decirte el estilo y bueno el estilo de lanzareno de huelva ese es su estilo de marcha de una agrupación marcha de otro que creemos que tiene suficiente convivencia con ellos porque nosotros nos gusta cuando contratamos a alguien igual que les contratamos un servicio de para hacer cualquier tipo de gestoración de bordado pues siempre nos gusta entonces hemos hablado también un igual que hemos hecho con la acción de joda una buena amistad con la con la banda y con la hermandad de nazareno porque la banda pertenece a la hermandad y nosotros firmamos el contrato con el hermano mayor de la hermandad nazareno de huelva como dicen el señor de huelva entonces estamos de momento pues superdicionado hemos estado en huelva ellos van a venir a que han estado en cádiz vamos a volver a tener algún otro encuentro de aquí a semana santa y muy expectante 151 músico creo que estamos de los 200 de mano de fila más unos cuantos oye el tema del micro de santo del recorrido vale a la fecha que estamos está ya todo ya cogido bien vale quitando detalles la hermandad ha hecho unas pruebas entrando por el marqués de cádiz que la gente de cádiz sabe cómo somos y las pruebas y magníficas hicimos la primera primera el primer día con el paso de palio y salió perfecto el paso entró a la perfección los cargadores les ha gustado el capatá y el ritmo digamos a la prueba con el paso de misterio lo que pasa que las condiciones climatológicas daban agua agua si agua no sacar paso de palio de la merced la ruida justamente en diez minutos estamos pero el paso de palio mínimo tres horas de la calle mientras sale del local de la zona franca se mete en una grúa se transporta al centro de cádiz se saca de la grúa que te coja agua y es absurdo haberlo sacado esperaba el viernes este hicimos la prueba perfecto ha entrado perfecto yo creo que será uno de los sitios dignos de ver el miércoles santo igual que la esquina de beato diego con barbete fue el año pasado de donde surge esta idea este cambio para no hacer lo que se hizo el año pasado buscando alternativas el año pasado fue el primer año de la prueba de la carrera oficial y era como dijo juan carlos verá vamos a probar cómo sabe esto si nosotros cubrimos un principio san juan de dios el cruce por san juan de dios no nos gustó dos cofradías a la vez y eso era el rey porque nosotros respetamos se puede decir que mientras que estaba el paso de agua andando la banda iba a tocar en silencio exactamente al contrario cuando te levantamos pasos ellos en silencio y fue un paso más esperada no nos gustó pasar por san juan por la calle por canaleja si pasa por canaleja cuando nosotros pasamos yo estaba escuchando el paso de palio de la virgen de las aguas por la calle nueva la banda de la asunción eso es con neta eso tiene que molestar allí al igual que cuando pasó con el patio también nosotros no nos gusta esa parte de los recorridos no nos llevó a gustar barajamos la posibilidad de coger otra alternativa subir por la calle soprano y bajar por plocia no procede en la vuelta tonta y aparte están siendo nuestro hermano de cigajera no tenemos que molestar pasando allí media hora antes descartado y el único sitio para desviarse era marqués de cádiz de gustamante la idea de donde surgió pues me la dijo alguien no me acuerdo de la que me han dicho que estaba puesto en la revista paso horquilla puede ser pues hay una revista que estaba puesta y alguien me lo comentó fuimos a verlo efectivamente bueno nos ha gustado cuando también yo pregunté a los cargadores y a los cargadores yo tengo un grupo de hermanos como todo el mundo en contacto y yo por el whatsapp pues pregunté oye qué tal esto y todo el mundo hablaba la incomodidad del paso por el segundo y el pavimento de canales entonces bueno estamos a gusto con esta que no va a caer oficial porque nos gusta terminar mucho antes de llegar hasta la calle san jose pero esta parte es un inconveniente hay que mejorarlo como hacemos intentamos coger por los reyes de gustamante y marqués de cádiz o marqués de cádiz y hemos probado funciona bien las cuadrillas nos han dado el visto bueno los dos capataces yo creo que puede ser un punto muy bonito de la semana santa y un punto nuevo de la semana del micro de santo porque yo creo que la que menos problema de aquí es los hermanos de angustia del caminito nosotros que hemos tenido prácticamente problemas a la hora de acoplar el miércoles santo un año que el consejo decretó una el primero luz y carrera y después nosotros después inversa y hemos continuado nunca hemos tenido en mi casa es más nos acabamos de reunir todas las hermanas del miércoles santo perfecto el lema miércoles fraterno la unidad hace la fuerza la unidad lo da todo si tú quieres pedir y de esa mía hace mucho como las conveniencias que se hizo hace muy poco a su menos que fue miércoles fraterno nos reunimos las cuatro hermandad y echamos un día ya año que viene hay otra hermandad que ya se ha ofrecido que la que lo organiza y queremos que esto sea una cosa continua en el tiempo que no ha sido una cosa esporádica de este año y prueba de esa unión mañana miércoles hace el consejo la entrega del fondo de solidaridad las cuatro hermandad y hicimos un proyecto de solidaridad que ha sido aprobado por la comisión y por el hermanos mayores y se entregará mañana a una asociación de hogar despertar el fondo la parte del fondo de la obra que ellos han pedido entonces creo que más unión imposible imposible intenso que se transmite pues que fuimos a acoplar y nos sentamos allí estuvimos hablando prácticamente de semana santa en vez de horario con paco con jacinto con antonio gallari y los hermanos mayores porque sabíamos que íbamos a seguir con el mismo horario y demás igual daña que viene que cambia algo bueno pero que la unión se mantenga de mar que no puede ser puede ser el miércoles santo que menos problemas puede dar en estas nuevas carreras oficiales que a muchos hermanos mayores de acuerdo vamos a nombrarlo aquí cada uno que pero saltan y el sol no sabe nunca a gusto de todo hay algunos que dicen hoy llueve me gustado hoy sale el sol me gusta cada uno tiene su inconveniente social a nosotros escoger por san juan de dios y demás no es una cosa que nos gustase pero y llegar con el paso a la calle novena y girar a la derecha por barbede es algo que era llegar hasta la calle san jose por el plazo de mina esa hora y pico más de recorrido que se hace interminable cuando ya va con muchas horas en una casa en práctica o larga que los que vienen de la palma aquella parte de accedido así se creen más largos tendrán que buscar un recorrido pero cuando yo sigo una cosa de verdad cuando hacemos una salida extraordinaria o que hacemos algo que demuestra mucho tiempo en la calle tampoco comprendo las hermandades que salí meterme yo no lo comprendo si hay alguna de los otros no comprendo salgo pero es que yo ves que por 10 minutos un cuarto de horario una vez al año una vez al año no se va a salir una vez al año dio eso de de verdad yo no lo comparto yo salí si sabe que está ocho en la calle no vamos a estar dando vuelta por la vuelta pero si es recogido en que es que cada vez lo que hay si tuvimos si viviésemos otra ciudad como pasa por ejemplo en huelva cuando vino aquí la banda se quedó sorprendida de las calles de cádiz y si nosotros vamos por la avenida no tenemos esto en huelva es un lujo en las calles pequeñas eso coge por la calle compañía santiago candelaria de este programa para el palillero de irte por beato diego de cádiz por aquí por la calle pelota que es la más ancha que tenemos en san juan de dios la calle por lo más ancho que tenemos eso no lo tiene nadie como son una banda aquí hay una banda con 60 músicos y parece que hay una banda y ahí lo único problema es el tema de la humedad de los tambores es una cosa que suele pasar mucho aquí oye ya por último el pergonero de inspiración en absoluto yo creo que han acertado plenamente pero plenamente con el pregonero con el cartel de la semana santa también ha acertado plenamente con el día cruce que el que te tocaba ya pero yo creo que han acertado es más vicente estuvo con nosotros en el encuentro del mandaje en la sal demanda desde el miércoles santo estuvo nosotros y pasó una tarde con nosotros como decía el lema miércoles fraterno postimos en fraternidad y él vio las realidades que son cuatro hermandades comprometidas a ver si ese título que tú estás diciendo del miércoles santo se aplica a muchos hermanos mayores hay algunos hermanos mayores que todavía tienen su guerra hasta ahí lo veo nada que como siempre las puertas de tu casa al personal que está aquí que hace también una buena porque como ha dicho lo primero es el que da la cara el que se lleva las cachetadas y las flores las dos cosas nada pero hay un gran equipo aquí atrás que eso lo ha visto cuando hemos llegado secretaria trabajando en la mayoría de trabajo sí porque tú la llamaba antes que yo venía para acá por eso la también limpia un poco limpia un poco quita el polvo oye vamos a llegar un poquito con estas imágenes de aquí también de esta casa demanda y que ya tus hermanos tu hermandad puede ser lo mejor y que la por el medio hasta la vuelta de la esquina y que mucho trabajo de la vida que están aquí ya los cultos están aquí en el mes de diciembre 5 6 7 y 8 y como siempre que tenemos un grupo joven que no es porque sea nuestro grupo joven no para trabajar todos los años durante los cultos la dan un gran regalo de la señora con motivo de los 800 aniversario mercedario pues le van a hacer un regalo a la señora muy bueno no porque lo llevan ellos en secreto y exactamente igual mañana estamos de tricentenario los hermanos de la hermandad pues somos las salianas y mañana comenzamos el año de nuestro año jubilar y durante todo el año pues habrá sorpresas y muchas actividades la entrevista próximamente al grupo joven para que suerte lo tiene que hace un placer siempre hacia mi persona que tanto que nos aprecia un montón y a la confradía y agradecer y nada y usted le queda seguir donde en objetivo cad y acordarse también que podéis llevar toda la información también en un objetivo sevilla en que ya estamos ya en tierra hispanense y sin más estamos por ella y sin más que esta gran hermandad del miércoles santo tiene un buen patrimonio y si va a otro lado que lo tengáis tres veces mejor como aquí porque esto es una maravilla imagínate aquí no de otro ser una ampliación esto continúa vale 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 cierto parado pues entonces me callo mejor y punto porque esto es una maravilla señores quedarse aquí donde en objetivo cad y y